Con millones de sitios web y artículos publicados diariamente, puede ser difícil hacer un seguimiento de todo lo que sucede en línea y filtrar lo que es importante para la presencia online de tu propio negocio. Con Ranking Coach Free recibes la última aplicación online de marketing para descubrir, monitorear e informar sobre las actividades online más importantes en torno a tu negocio para poner la protección de tu marca en tus manos. Y la mejor parte es que es completamente gratuito. Entonces, ¿cuáles son las funciones de Ranking Coach Free? La mayor ventaja de la aplicación gratuita Ranking Coach Free es que obtienes actualizaciones sobre todo lo que afecta a tu marca online en un solo feed. Ya sea que se trate de tu propio negocio o del negocio de tus principales competidores, te mantendremos informado. Recibe notificaciones en tiempo real sobre las reseñas de los clientes a través de nuestra aplicación Ranking Coach para crear conciencia de tu marca, monitorea tus rankings de palabras clave para hasta 20 palabras clave y obtén informes detallados para 5 de ellas y así poder llegar a la parte superior de los resultados de búsqueda de Google. También puedes comparar tus posiciones con las de tus competidores. También puedes monitorear las promociones y los anuncios de tus competidores para estar siempre dos pasos por delante de ellos y saber cuándo es el momento de entrar en acción. Además, ya sea una publicación en las redes sociales de Facebook, Twitter o tu perfil comercial de Google, todo se puede monitorear desde un solo lugar. Esto simplifica la gestión de tu presencia online. Con Ranking Coach Free también puedes maximizar tu visibilidad local administrando tu perfil comercial de Google a través de nuestra aplicación o incluso podemos crear un perfil para ti. También puedes conectar tu Google Analytics para monitorear el tráfico de tus sitios web. Mantén actualizada la información comercial clave y administra tu reputación online para construir una marca sólida y confiable. ¿Quieres proteger tu reputación online y disponer de la data que necesitas para hacer crecer tu empresa online? No esperes más y suscríbete hoy a Ranking Coach Free. Es fácil, intuitivo y lo mejor de todo, sin costo alguno. Y si quieres obtener más información valiosa sobre temas de marketing digital y Ranking Coach, suscríbete a nuestro canal y mira nuestros próximos vídeos.